Alianza Lima quiere salir del mal momento deportivo a cómodo lugar, pero enfrente tendrá a la UTC, quien también está urgida de puntos en este clausura, donde ambos se ubican 9 grados y 14 grados, respectivamente. Asimismo, vale resaltar que el director técnico de los, Blanquiazules, para este encuentro seguirá siendo el colombiano Nixon Perea. El nuevo estratega, Mauricio Larriera, aparecería en el duelo ante Cusco UFC la próxima semana. Mira, es hoy. La locura del piclebol llegó al Perú. Alianza vs UTC, posibles alineaciones. Alianza Lima, 3-2-3-1 Ángelo Campos, Carlos Zambrano, Pablo Míguez, Santiago García, Josep Mirbayón, Jesús Castillo, Aldair Rodríguez, Cristian Cueva, Brian Reina, Pablo Zabag. UTC, 4-2-3-1 Patrick Zubzuc, Pedro Requena, John Fajardo, Juan Randazou, Luis Trujillo, Carlos Díez, Jan Fuentes, Rilaí Fernández, Joel Sánchez, Gaspar Yentail, Facundo Peraza. ¿Cómo llegarán Alianza y UTC? Alianza Lima llegará a la séptima fecha del clausura después de empatar 1-1 en el último minuto con la UCV en el que fue el debut de Nixon Perea tras la destitución de Chicho Salas. Por su parte, la UTC también viene de igualar mínimamente en la jornada anterior, cuando recibió al Unión Comercio en el Estadio Héroes de San Ramón en Cajamarca. ¿Cuándo se jugará el Alianza vs UTC? Alianza Lima y UTC tendrán que enfrentarse este sábado 5 de agosto desde las 8 de la noche en el Estadio Alejandro Villanueva, en Matute, por la fecha 7 del torneo clausura. Este duelo será arbitrado por Jordi Espinosa, quien registra un alto promedio de 7 tarjetas amarillas y 0.7 rojas por partido. Asimismo, el VAR contará con la asistencia de Ibert Villegas. ¿Dónde ver en vivo el Alianza, UTC? El minuto a minuto del partido entre Alianza Lima y la UTC se podrán vivir a través de Liga Unmax por medio de Vezcable, Claro y Direct Televisión y también por Perú 21. Video recomendado. ¡Gracias! ¡Gracias!